En Sonora, al norte de México, el fiscal general de Justicia Estatal, Gustavo Salas Chávez, confirmó el 19 de febrero la trágica muerte de un niño ecuatoriano de cuatro años y dos mujeres, una peruana y otra hondureña, tras un brutal ataque armado perpetrado por sicarios contra un grupo de migrantes que se dirigían hacia la frontera con Estados Unidos. Salas Chávez, en declaraciones a periodistas, desmintió informes iniciales que hablaban de hasta 50 víctimas mortales. Los hechos ocurrieron la noche del 15 de febrero, cuando varias camionetas salieron de la reforma, con destino a la línea internacional, para que decenas de migrantes suramericanos cruzaran de manera irregular hacia Estados Unidos. El ejército mexicano ha detenido a ocho personas armadas de grueso calibre, quienes están siendo investigadas por su presunta participación en el ataque. Además, hay víctimas heridas bajo custodia, también implicadas en el tráfico de personas, según la Fiscalía General de la República. El director de 1.800 migrantes informó que muchos sobrevivientes lograron escapar hacia Estados Unidos tras el ataque. Según relatos, el grupo de migrantes superaba las 50 personas y estaba compuesto mayormente por ecuatorianos, aunque también había peruanos, hondureños, guatemaltecos, venezolanos y brasileños.